Hola Bueno pues estamos empezando Vamos a desayunar Vamos a desayunar Mira la bandera mexicana Ahora sabes que también hay que ver donde nos vamos a poner nosotros Me siento que quitemos mesas A lo mejor estoy adelante para quitar las cosas Y ya la silla está alrededor Pero lo que si me gustaría es ponerme de un lugar Que fuera la luz porque si grabó así acá Ah si ya grabó Mira mesas aquí así como tres mesas Bueno entonces ya quedó esto Bueno entonces ya quedó esto Mira la luz Lo que voy a hacer es ir a abrir Vamos a hacer un poco de la luz Lo que voy a hacer es la luz Y ahora lo que voy a hacer es la luz Lo que voy a hacer es la luz Ya está listo Ahí se va a hacer A ver